Esto es un turreo mítico para las turras y sato, oye. Ella es una turraca, que está buscando al más perracho. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete las hermanas, nada de taco, que vamos a bailar un rato. Y le dicen las turraca, rompe con el taca, salgo con la y taca, retratando placa, rompe con el taca, salgo con la y taca, retratando placa, rompe con el taca, rompe con el taca, retratando placa, ahonda con la paca, te lo dedico en el turraca, mueve la butaca, rompe con el taca, siempre con la placa, trratando placa, fumando pa de blona dentro del BM, ella me pone malvado, tiene un culo XL, los turraco siempre activo, puto para los bichetes y la mami, y la mami. Y la guacha se me pega porque ella es taputa, 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 ella se me pega y taputa, 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 y le dicen a la turraca, taca, mueva la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, te lo dicen a la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la paca, taca, bubu tu, rakatabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood, estoy metiendo cinco gramos de bro del bagut, pa' llegar al tari, y saltufando con la ruca, ey, shoddy, espántate el shoddy, májame ese booty que se marca, está con figured y entonces son personajes, se te viene ca'ろう un cómic, federer en el peni, ya se conoce mi story, to dan los bandidos, el pari encendidos, sude el martes, 300Neversoresentido, Toni Montana me trajo que el mundo es mío, Tú mire a los ojos y de alguien no confío Tú reo místico, esto es holístico Con una pizzerón, un feel infinito Tengo los pínicos, corte científico Y la guacha se me pega Y le dicen a tu racata Eh, eh, eh Mariano Paredes Rompete de vidrio Rompete de vidrio